Existieron algunas situaciones río arriba, especialmente en Chihuahua. Lo que sí queremos dejar bien claro es, primero, que por supuesto que Tamaulipas y el gobierno del estado está a favor de los agricultores, que no podemos dejar pasar una situación de esta naturaleza, que no los podemos dejar sin agua, que tenemos derechos, pero también sí quiero enfatizar, no vamos a permitir que el gobierno central y la Comisión Nacional del Agua quiera transferir un problema social de Chihuahua a Tamaulipas. No vamos a permitir que estos, porque se les da mucho a este gobierno central, es parte de sus características, de querer enfrentar a los estados de la frontera con un problema que le compete directamente y exclusivamente al gobierno de la República. Y más adelante vamos a entrar a detalle. Lo que estamos pidiendo es que venga directamente la directora de la Comisión Nacional del Agua, a la doctora Blanca, a Elena Jiménez Cisneros, que venga acá a Tamaulipas, que se siente con los titulares de los módulos del 025, con los agricultores, con la autoridad estatal y que veamos las opciones que se tienen. ¡Gracias!